Y llegó la fiesta cubiertera Llegó la fiesta cubiertera, ahí en la calle es la agua Y llegó todos con careta, para apostar un carnaval Llegó la tierra, su piel de la aire, la tierra, el agua Llegó todos con careza, para gozar un carnaval Vamos a hacer que ya bailar, vamos a hacer que ya gozar Que ya nacen a bailar, que ya nos vamos a gozar Vamos a hacer que nos podamos ver, y vamos al avarecer Vamos a hacer que nos podamos ver, y vamos al avarecer Vamos a hacer que nos podamos ver, y vamos al avarecer Vamos a hacer que nos podamos ver, y vamos al avarecer Vamos a hacer que nos podamos ver, y vamos al avarecer Vamos a hacer que nos podamos ver, y vamos al avarecer Vamos a hacer que nos podamos ver, y vamos al avarecer Vamos al avarecer Vamos al avarecer